Y el Comandante Nacional de la Policía aseguró que se hará cumplir la ley para que se respete la libre transitabilidad. El Comandante Nacional de la Policía, General Orlando Ponce, aseguró que durante el paro cívico anunciado para el lunes 25 de julio en Santa Cruz, la institución Verde Olivo hará cumplir la normativa vigente. La policía va a actuar siempre dentro del marco normativo que prevé la concesión política del Estado, el cumplimiento de las leyes y el resguardo al orden público. La autoridad aseguró que se desplegará la cantidad necesaria de efectivos para despejar las vías. Se va a desplegar el personal absolutamente necesario para el cumplimiento de la ley. Creo que queda claro, se tiene que garantizar el derecho al libre tránsito en Santa Cruz y en cualquier otra ciudad.